Muchas gracias por la invitación a Marcos y también a ustedes por participar en este foro. Bueno, nosotros teníamos como una guía que nos mandó Marcos, ¿verdad? Pero yo no quiero seguirla mucho. La idea es como que vayan más bien construyendo y contándoles cómo es que he llegado a este momento, ¿verdad? Y a dónde estoy, en el trabajo que estoy. Y, bueno, comentarles, para eso tengo que volverme un poco como a la parte de estudiante, ¿verdad? Más o menos, como en tercer año, yo me comencé a vincular con una organización que se llama Cefemina, el Centro Feminista de Información y Acción. Cefemina tiene una militancia feminista que, la verdad, es bastante fuerte en cuanto a la posición del feminismo y, por tanto, muy reconocida, sobre todo para la aplicación y la evaluación de políticas sociales que tienen que ver con género a nivel nacional. Entonces, esto me hizo conocer mucha gente desde más o menos tercero o cuarto año que empecé a vincularme con esta BNG. En cuarto, pues ya me gradué de bachi y yo tenía que trabajar por diferentes circunstancias, pero sobre todo porque tenía que mantenerlo, ¿verdad? Entonces, ya la beca de la U no me iba alcanzando, ¿verdad? Cada vez eran más gastos y, bueno, tenía que empezar a trabajar en cuarto año. Así que me gradué y comencé a buscar lugar de trabajo y casi siempre fueron ONGs. Entonces, trabajé en una ONG que se llamaba Fútbol por la Vida. También trabajé en Hogar Crea, trabajé en Hogar Crea en una casa específica que se llama Madres con Hijos, un nombre súper, con un estigma grandísimo, ¿verdad? Porque deberíamos ser mujeres con hijos, ¿verdad? Y luego trabajé también en algunas consultorías. Sobre todo en la última que estuve, bueno, en el Ministerio de Cultura y también en la ESCA. No sé si saben qué es la ESCA. La ESCA es la Estrategia de Seguridad Centroamericana que pertenece al SICA. El SICA es el Sistema de Integración Centroamericana. Entonces, con esas consultorías pues estoy conociendo gente, pero sobre todo lo que conocí fue qué tema de tesis quería hacer. Entonces, cuando yo empecé a vincularme con tanta gente, comencé a definir mi tema de tesis. Quería que fuera de mujeres, ¿verdad? Era mi posicionamiento o es todavía mi posicionamiento y quería vincularlo con la parte de privada de libertad. Entonces, decidí hacer una tesis que se llama derivando los barrotes de la prisión heteronormativa. Pero, bueno, en la escuela me pidieron poner un nombre más largo para definir. Entonces, tuve que ponerle visitas íntimas de personas del mismo sexo en el mismo paso. Entonces, la pueden buscar en internet, ahí está. Es un poco loca, a veces yo no la entiendo. Pero, la verdad me gustó mucho la experiencia de la tesis. Sobre todo porque tuve una directora y dos lectores, una lectora y un lector, que fueron muy abiertos en dejarme explorar como nuevos temas. Creo que eso es una ventaja cuando uno llega a la tesis, lograr escoger o que le asignen profesores que tengan esa apertura de que uno pueda, desde trabajo social, explorar temas que históricamente no hemos tocado y que además, en la realidad, no lo tenemos que tocar. Cuando vamos al ejercicio profesional. Entonces, bueno, debido a eso, también conocí a una persona que también es profesora de esta escuela, que se llama Ana Mungi, que era mi directora de tesis. Y ella más o menos en septiembre me dice que, bueno, que va a ser la comisionada técnica del Consejo Presidencial Social y que sí quería irme con ella. Pero, bueno, yo estaba con las consultorías estas que les conté y no podía dejarlas. Entonces, denegué. ¿Verdad? Dije, no, bueno, no voy a poder irme porque no voy a dejar mi trabajo tirado. En diciembre me la encuentro y me cuenta que la persona que contrató, este, no, por un problema administrativo, por la plaza donde estaba y no sé qué, no pudo continuar y pudo renunciar. Entonces, le digo, bueno, yo lo termino en diciembre. Entonces, en enero empecé a trabajar aquí, llevo ya seis meses. Ha sido un trabajo, bueno, primero adaptarme a la institucionalidad pública, ¿verdad? En cuando yo he sido una militancia feminista, además de estar gritando afuera de casa presidencial, ahora estar adentro, ¿verdad? Era otra, una realidad diferente. Y luego, además, este, adaptarme hasta la vestimenta. Ahora cuando entré a la escuela me dicen, ah, es que no la reconocemos porque anda peinada. ¿Verdad? Entonces, ha sido desde la parte personal hasta también la parte de lo que significa estar en una estructura ya más, este, formal, ¿verdad? Y una estructura formal además de poder ejecutir. Entonces, aquí tal vez, Marco, si me pudieras poner la presentación. Bueno, mientras la pone, voy contándoles el plan Alberto Cañas, que es el plan del gobierno de la administración Solís Rivera. Tiene como su estrategia cinco consejos presidenciales. Uno es el de economía, otro es el de seguridad nacional, ambiental y competitividad y el consejo presidencial social, que en realidad el consejo presidencial social es el número uno, nada más que los nombre al revés. Cada uno de estos tiene un secretario técnico o un comisionado técnico. En este caso es una colega, que es Ana Monge, la encontrarán como en quinto año más o menos. Ella es evaluadora y pues básicamente el papel del consejo presidencial social es la evaluación, seguimiento y monitoreo. Bueno, ahí está más o menos lo que les estoy contando, por cómo es que nacen. Bueno, cada consejo presidencial social lo coordina una persona concreta. En el caso del consejo presidencial, cada consejo presidencial, en el caso del consejo presidencial social, lo coordina la vicepresidenta Ana Elena Chacón. Entonces, lo integran los ministros, ministras y viceministros y jerarcas, presidentes ejecutivos, directores ejecutivos de todo el sector social. Y el objetivo, bueno, es fortalecer una alianza de visiones y decisiones comunes que conduzcan a una atención efectiva de la pobreza. Porque tal vez si me pasas a la siguiente, como ven, hay tres pilares que casi no veo, pero el del centro es el combate a la pobreza y sobre todo está la estrategia fuerte, ¿verdad? En esta parte. Pero hay otros temas que ahorita les converso un poco más. Pero entonces, por eso es que el consejo presidencial social está dentro de los tres pilares fundamentales del gobierno en este momento. Bueno, entonces, ¿qué hace el equipo asesor? El equipo está, la comisionada técnica y hay un equipo asesor, ¿verdad? Somos asesores y asesoras, en este caso somos siete y el compañero que está aquí, que es pasante también del Consejo Presidencial Social, entonces seríamos ocho, que estamos llevando, se nos asignan temas. Hay una persona que lleva la parte administrativa, una persona que lleva como el seguimiento interno de cuántos acuerdos se van cumpliendo, cómo van, si van pasándose el tiempo, qué es lo que sucede en ese caso, ¿verdad? Es como la persona que nos presiona y el resto no dividimos los acuerdos. Entonces, tal vez, para contarles qué es lo que hacemos en general. Está el tablero de control de gerencia social, que es una parte de la rendición de cuentas de este gobierno, que ha sido realmente un gran trabajo, ¿verdad? Que es colocar a todas las instituciones y decirles, bueno, todo lo que usted le da fuerza. Y además, las partidas presupuestarias que reciben de otro lado, tienen que hacernos la llegar para meterla en una base de datos que se llama tablero. ¿Eso para qué sirve? Ahí tiene más o menos tres. Es permitir evaluar, conocer cómo y dónde se están ejecutando los recursos, utilizarlos y sobre todo evitar la duplicidad por una debida planificación, que eso es una de las cosas que más me ha tocado a mí en ese término que ahorita también les comento. Tal vez pasamos a la siguiente. Están los mapas sociales, que los mapas sociales es localizar por medio del censo, y esto es una tarea también del INEC, localizar dónde están los focos de pobreza, ¿verdad? Que esa es una de las formas como puente también se está ejecutando. Luego está el índice de pobreza multidimensional. ¿Alguien sabe qué es el índice de pobreza multidimensional? No. Bueno, ¿ya llevaron el curso de pobreza? No, ¿verdad? Sí. El curso de pobreza, hay una que se llama, una autora que se llama Marta Sen. Entonces, ella habla un poco de la pobreza y la visión que tiene la pobreza, ¿verdad? O sea, muchas veces es por el índice de ingreso, o durante muchos años se ha implementado el índice de ingreso para establecer quién es pobre y quién no. Entonces, si yo tengo cinco colonos más que yo, entonces ya no soy pobre, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el IPM? El IPM es una medida que se implementó en este gobierno, que ha sido también una desestructuración de las instituciones para poder lograr medir la pobreza desde varios enfoques. Entonces, se mide desde la parte de educación, de vivienda, de salud, trabajo y protección social. Eso tiene diversas medidas, ¿verdad? Para lograr establecer entonces cuántas personas están en pobreza, en pobreza extrema o en vulnerabilidad. Es importante comentarles que esto lo que ocasiona es que vaya a haber un índice más grande de pobreza, ¿verdad? Cuando antes se hacía por ingreso, digamos decía 15, ¿verdad? 15 personas. Al hacerlo por el IPM va a decir 25, puede ser que hasta más, ¿verdad? Entonces, eso implicaba que no fuera tan viable políticamente, pero es la mejor forma para poder planificar, ¿verdad? Y poder lograr que realmente se combate a la pobreza. Yo creo que esto es una de las cosas más importantes que ha logrado este gobierno, implementar el IPM y sobre todo en este momento estamos en negociaciones con las instituciones para lograr que los presupuestos del 2017 se incorporen y se prioricen según el IPM. Entonces, si hay una falta de vivienda, por ejemplo, en una zona vuelta al norte, entonces los recursos vayan dirigidos a esa parte. Eso es un cambio de estructura de la misma gente, de los planificadores, de la gente, de las instituciones, del servicio, de un montón de cosas, pero también es una serie de esfuerzos políticos e insistencia, ¿verdad? Para que esto no quede en una cosa discursiva, ¿verdad? Les comento que también es un gran logro que Costa Rica esté implementando esto y que sobre todo los trabajadores y las trabajadoras sociales debemos empezar a tener herramientas de este tipo para lograr analizar la pobreza y los índices de pobreza y sobre todo cómo atenderla. Y yo creo que esto es uno de los temas que yo quería conversar más con ustedes porque técnicamente muchas veces pensamos que lo técnico no nos va a servir, pero sobre todo en este momento donde estamos en una forma de planificar diferente, vamos a necesitar estas herramientas. Bueno, esta cuenta del desarrollo que también es, bueno, los cogestores que van a las comunidades, que es una forma también, mucha gente que no iba a Limas, por ejemplo, por falta de pasajes o por distancia, ahora los cogestores van a las comunidades. Y está la parte interinstitucional, que es básicamente donde nosotros trabajamos en las negociaciones con las instituciones. Esto también es un cambio de paradigma, ¿verdad? Como de pasar de un profesional que está sentado en un escritorio, pasar a un profesional que va a otro, a las comunidades. Esto ha implicado una serie de fuerzas políticas también, ¿verdad? Porque el papel de los cogestores, ¿verdad? En principio, esta es una idea tomada en Colombia y cuando se implementa en Costa Rica se dice, bueno, los cogestores tienen que ser profesionales. En Colombia son los líderes y lideresas de las comunidades. Cuando se viene y se implementa en Costa Rica tienen que ser profesionales. Pero eso incluye, digamos, una serie de negociaciones hasta con colegios profesionales, que es también muy fuerte. Hay dos unidades, la unidad coordinadora, la unidad ejecutora y nosotros que somos la unidad evaluadora. Por eso puse evaluación, monitoreo y seguimiento, que es lo que hacemos desde el Consejo Presidencial en esta parte de Puente. ¿Tal vez pasamos a la siguiente? Bueno, aquí les comento un poco de otro tema que llevamos en el Consejo Presidencial Social y que estos son más atinentes a lo que a mí me corresponde o lo que personalmente hago. Que es el diseño de políticas sociales y planes de acción. Esto suena muy fácil, ¿verdad? Pero diseñarlo ya con tantas fuerzas políticas y con tanta gente incluye, también la gente con sus intereses, cada uno tiene sus cosas personales y defiende también la misma institución. Pues requiere una gran estrategia y una gran también coherencia en lo que uno está haciendo y lo que va a decir y cómo se hace, ¿verdad? Las políticas sociales es importante saber que es necesario tener aliados y aliadas, ¿verdad? Y entonces en eso es como una de las cosas principales que intentamos hacer. En mi caso está la Política Nacional para la Atención Integral a Personas en Situación de Abandono y Situación de Calle, que por lo menos ya estamos en las últimas observaciones y el lanzamiento será el 4 de julio. Entonces ahí están también cordialmente invitadas y invitados. La otra de las políticas que llevo, sobre todo el Plan de Acción, es la Política Nacional de Justicia Juvenil Restaurativa, que también es un cambio de enfoque en cómo atender a las personas privadas de libertad, sobre todo en penal juvenil. Luego está la educación inclusiva, que es un tema que también se las trae porque es un cambio de, bueno, no debería existir la aula integrada, por ejemplo, la aula integrada, sino que los niños estén integrados en unas escuelas normales, ¿verdad? Y eso es una lucha de las que estamos también llevando ahí. Está el tema de responsabilidad social, las alianzas público-privadas, que es un tema que lo llevamos, ese tema en específico lo llevamos tres lugares de la Casa Presidencial, digamos, el despacho de la primera dama, lo lleva la asesuna de las asesoras de la vicepresidenta, o digamos que en ese caso sería el despacho de la vicepresidenta, y lo llevamos el Consejo Presidencial Social, ¿verdad? Y ese es un tema que también tiene como muchas aristas, muchas dificultades, pero a la vez también es un tema muy rico y que también muy pertinente a nuestra profesión. Luego está el tema de emprendedurismo social, y ahorita estamos empezando también el tema, la Estrategia Nacional sobre Drogas, que es un tema, no sé si se llamará la SIA porque está empezando, pero también es una vinculación porque si ustedes han podido estar más cerca de la parte de ejecución o de ejercicio profesional, se pueden dar cuenta que la parte de atención a adicciones, más que todo a consumo, la prevención y sobre todo qué hacer con esas personas cuando llegan a un hospital, o tantas cosas que suceden alrededor también de los estereotipos que hay alrededor de consumo. Entonces, bueno, era para despertarnos, entonces estamos logrando hacer una estrategia que nazca en el seno de las instituciones y de lo que podamos lograr para la atención a todo el tema de drogas. Bueno, aquí también les traje una foto, bueno, ¿qué significa una elaboración de políticas y planes de acción? Cuando sean profesionales van a estar en esos papeles, ¿verdad?, de que elaborando qué significa, requiere un conocimiento pleno o personas que tengan un conocimiento pleno sobre qué hace la institución. Imagínense que una institución como el MED, ¿verdad?, que tiene un montón de oficinas, convivir, bueno, ya ni me acuerdo tantos, pero tiene una gran complejidad y por eso a veces llegan hasta 70 personas a un taller para elaboración de políticas y, bueno, aquí les ponía unas fotografías. Bueno, hay otros trabajos que también me han tocado y que han sido muy bonitos, este es uno, es el foro de mujeres municipalistas, cuando se supo quiénes eran las, bueno, que habían elecciones municipales, la vicepresidenta nos pidió elaborar o organizar una actividad de mujeres, de todas las mujeres que habían sido electas, ¿verdad?, ustedes saben que de 81 cantones solamente 12 fueron mujeres, ¿verdad?, eso significa que las mujeres no, nos estamos quedando atrás en nada, en el posicionamiento en puestos políticos, ¿verdad?, y en los puestos de elección popular y eso es gracias a una serie de estereotipos que hay en este país, ¿verdad?, que seguimos reproduciendo y que hasta las mismas mujeres muchas veces reproducimos en pensar que no podemos salir más allá de lo privado, ¿verdad?, entonces, bueno, arriba la foto son mis compañeras de trabajo con dos argentinas que vinieron a darnos una, unas exposiciones, también vinieron a la UCF, este, Raquel Vivanco, presidenta del movimiento MUMALA en Argentina, que es matria, ¿cómo es?, mujeres de la matria latinoamericana, que es uno de los movimientos muy fuertes de feministas allá, y Mercedes Lamarca, que es una concejala de la ciudad de Neuquén en Argentina. Entonces, pasamos muy bien en eso, hicimos un reconocimiento a las municipalistas sobre qué es la FIET, ¿verdad?, qué es la política de igualdad y equidad de género. Este, bueno, luego también hacemos monitoreo y evaluación, aquí abajo estamos en una parte de la política de justicia restaurativa y arriba lo que es puente para el desarrollo, ahí sale en la foto un colega, Edwin Chacón, que es co-gestor de puente para el desarrollo. Bueno, entonces, básicamente lo que hacemos son negociaciones y acuerdos, ¿verdad? Arriba, en la foto, es una sesión de Consejo Presidencial Social, ¿verdad?, tal vez si la pueden ver ahí. Nosotros nos reunimos todos los ministros, viceministros, todo el mundo se sienta y comenzamos a presentar temas y se hacen acuerdos. En la foto de abajo es un acuerdo sobre migración de Adnur, pues está la gente de Adnur ahí a la parte de la vicepresidenta. Y en total llevamos 67 acuerdos divididos en 7 personas, más menos. Hay algunos que ya están finalizados, estaba tratando de localizar los datos de cuántos ya hemos finalizados, pero no los, no logra encontrarlos, pero sí son bastantes acuerdos y no son acuerdos cortos, sino por ejemplo, ya vieron, son políticas, son la creación de cosas, ¿verdad?, la articulación, este, por ejemplo, la planificación IPM que les comenté, ¿verdad? Entonces, tal vez pasamos a la última, que era como contarles que lo que queremos hacer es básicamente la idea de gobierno abierto que ha estado hablando el presidente, ¿verdad? Pero que también esta es una imagen que utilizamos para Puente, ¿verdad?, y es la idea que queremos hacer. No es un gobierno que está ahí afuera, sino que es solidario y que tratamos como de que salgamos a la calle a hacer cosas mejores y sobre todo en este caso con la coordinación de doña Ana Elena Chacón, que es una gran persona, persona, pero además que tiene mucha sensibilización en la parte social y eso nos da mucha ventaja para agilizar y para concretar situaciones y objetivos que queremos llegar. Bueno, básicamente esa era mi presentación, les agradezco mucho, voy a pasarle aquí ayuda, ¿verdad? Bueno, muy buenos días compañeros y compañeras que se presentaron hoy a la actividad, espero que sea muy provechada para ustedes y bueno, no sé si ponemos la presentación, yo trabajo actualmente en el tecnológico de Costa Rica, en Cartago, en un proyecto pequeñito que es el plan Quinquenal para la inclusión de los pueblos indígenas en educación superior. Este plan es ejecutado por el área de salvaguarda indígena, en la cual trabajamos dos trabajadoras sociales, Diana Segura Sojo y mi persona. A mí me gustaría empezar contándoles cómo fue que yo pude insertarme, ¿verdad?, en esta institución. Yo ingresé al TEC cuando yo estaba terminando la tesis, ¿verdad? Ingresé con un bachillerato, que yo creo que es algo que a veces uno le despierta mucho temor de si encontraré trabajo o no, pero bueno, en mi caso por lo menos sí me pude colocar con el bachillerato y paralelamente a mi proceso de tesis estaba en el área de becas del tecnológico. La contratación se dio por servicios profesionales, que bueno, es una manifestación también del mundo del trabajo contemporáneo, verdad, que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Yo entré por servicios profesionales por un periodo aproximado de cinco meses, en el área de becas específicamente. Estando en el área de becas, yo colaboré con mi colega Diana Segura, haciendo la recepción de documentos en diversos territorios indígenas. Entonces, nosotras lo que hacíamos era ir al territorio y aplicar el formulario de becas y bueno, hasta ahí llegó mi colaboración en el proyecto por ese momento. Bueno, ya luego se terminó la contratación, yo ingresé justamente a la Estrategia Nacional de Puente al Desarrollo, ahí estuve algunos meses y bueno, en el mes de septiembre, el año pasado, Diana me convocó y me dijo, bueno, mira, hay una posibilidad de abrir una plaza nueva en el proyecto propiamente ya de indígenas y a mí me gustaría que colaboraras conmigo. Y bueno, yo decidí irme, ¿verdad? Creo que a veces las decisiones más difíciles de nuestra vida son las más importantes y las que marcan un camino que bueno, si bien puede representar una serie de retos, también trae consigo experiencias maravillosas. Y ese fue mi caso, ¿verdad? Yo ingresé ya propiamente en el área de salvaguarda en septiembre del año pasado y bueno, ya estaba con otro tipo de contratación diferente, ya era una contratación por planilla en la plaza interina y demás con su debido concurso y bueno, a mí me gustaría que más allá de lo que yo les pueda contar, que vean como una muestra chiquitita del trabajo que nosotros hacemos y de lo que es el plan antes de poderse describir más ampliamente. Entonces, no sé si vemos primero el video. En este video está la participación de tres de nuestros estudiantes y ellos comentan a grande rasgo y bueno, qué es el programa, qué actividades hacemos y cómo les ayuda ese programa a ellos. Entonces, creo que es la mejor antes de la que podemos tener para la charla. Entonces, vamos a verlo primero. Bueno, mientras que resolvemos el problemita con el video, tal vez contarles que este plan quinquenal se empieza a gestionar a raíz de la negociación del FES que se dio hace algunos años y bueno, como condicionante para que el Banco Mundial diera el préstamo a las universidades públicas, se tenían que activar dos salvaguardas. La primera de ellas es la salvaguarda ambiental y la segunda es la salvaguarda indígena. Entonces, de esta manera, este plan quinquenal para la inclusión de los pueblos indígenas en la educación superior va a estar funcionando en las cuatro universidades públicas del país. Entonces, es un proyecto interuniversitario pero cada universidad de dependencia tiene su potestad de autonomía para desarrollarlo con los parámetros que quiera dentro de la universidad. En el caso de nosotros, bueno, el plan quinquenal en general se construyó con los aportes de los pueblos indígenas del país. Eso es algo muy importante porque cuando hablamos del Banco Mundial hay mucho recelo, ¿verdad?, por todas las acciones históricas que se han ejecutado desde esta entidad internacional. Sin embargo, yo creo que una acción afirmativa importante fue precisamente la manera en que se construyó el plan, ¿verdad? Porque todos los ejes que ustedes van a ver que trabajamos nosotros mediante este plan fueron producto de un proceso de negociación y discusión y construcción fundamentalmente con los pueblos indígenas. Entonces, yo creo que eso es lo más valioso de este trabajo. Tal vez para irles contando, bueno, un poquitito. El plan tiene tres ejes. El primero de ellos es el acceso, el segundo la permanencia y el tercero la pertinencia cultural. ¿Qué es lo que nosotros hacemos básicamente? Bueno, nuestras acciones se encuentran enfocadas en esos tres objetivos. Por ejemplo, en el eje de acceso, la idea es que más estudiantes que provienen de territorios indígenas a lo largo y ancho del país puedan acceder a la educación pública, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos por ejemplo acá? Damos tutorías para los estudiantes que se encuentran en bachillerato, ¿verdad?, para poder reforzar lo que es la aprobación del examen de bachillerato y eventualmente la aprobación y aplicación de la PPA, ¿verdad?, que es la prueba de actitud académica o como todos la conocemos, el examen de admisión. Además de eso, por ejemplo, damos seguimiento a las inscripciones que realizan los estudiantes desde todos los colegios indígenas del país y, bueno, ver quiénes de esos estudiantes quedaron en condición de elegibles, quiénes están admitidos, quiénes lograron matricular, ¿verdad?, si tienen alguna necesidad especial. Como les comentaba anteriormente, cuando nos prueben becas, nosotros vamos a los territorios a aplicar el formulario de becas y, bueno, facilitar hasta cierto punto a los estudiantes que, bueno, eventualmente, si no lo hicieron, no tendrían la posibilidad de acceder a una beca o incluso hacer el ingreso a la institución. También realizamos actividades como más informativas y socioeducativas, por ejemplo, ferias vocacionales o algunos talleres en donde les hablamos a los estudiantes de las diversas carreras que hay en el TEC y también este trabajo lo tratamos de hacer interuniversitariamente, de manera que si tenemos alguna actividad en la que se vaya a hablar del TEC, invitamos a la UCR, a la UNA, ahora a la UTN, ¿verdad?, y a la UNED principalmente. Entonces yo creo que es un trabajo básicamente colaborativo entre las diversas universidades públicas y, por otra parte, esta labor de acceso la hemos enfocado en la elaboración de material accesible a los estudiantes, debido a que muchas veces se les habla, mira, el tecnológico, la UCR, pero no tienen una idea o una precisión de a lo que se van a aventurar. Por ejemplo, yo me acuerdo que está la experiencia de que estábamos dando la charla, bueno, de lo que era la U, los servicios que había, y hablamos de las residencias, bueno, pues de repente el concepto de las residencias es algo como muy cercano a uno. Y ya después de que terminó la charla, bueno, el estudiante se acerca y dice, mira, pero ¿qué es una residencia? O sea, él tenía la idea de que quizás era como un aula con colchones, únicamente, porque la visión que tienen ellos del mundo posiblemente no cuadra con la de nosotros, y es algo que nosotras tenemos que comprender para empezar a trabajar con esta población y no dar nada por sentado ni nada por supuesto, que yo creo que es algo como un reto bastante importante. En este punto sí me quisiera detener, porque al igual que lo comentaba Paulina, yo creo que el trabajo que nosotros desarrollamos desde el ámbito profesional, trae sesgos, ¿verdad? Y también aportes y fortalezas desde nuestra formación profesional. Yo nunca me imaginé trabajando con población indígena, básicamente yo me vinculé mucho con lo que era población adulta mayor, yo escuchaba población indígena y pensaba en mi compañera Marita, que yo creo que era la de la generación, tenía como el perfil y quien uno identificaba y relacionaba más con ese tipo de población. Yo creo que hay un consejo que, bueno, pues no sé si nunca me lo dieron o nunca lo quise escuchar, pero yo creo que en la formación a veces uno comete el error de vincularse únicamente con un tema, por ejemplo, yo recuerdo que en mis dos últimos años de formación y de manera intencional, todos mis trabajos tenían que ver con población adulta mayor, ¿verdad? Y era algo que de repente, bueno, pues es muy fácil, ¿verdad? Vos tenés un material ya elaborado, tenés un mayor conocimiento del tema y yo creo que eso nos facilita mucho la vida académica, pero nos crea un cerdo importante. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo llego a trabajar con población indígena, bueno, pues de repente tenía una idea, ¿verdad? Y tenía ciertos largos, mira, de cuáles son los pueblos, cuáles son los territorios, que habíamos ido a Boruca con el profe Marcos en una de la vida, por cierto, de Tire y Metos, pero mi conocimiento era sumamente reducido, entonces yo tuve que empezar un proceso formativo y de formativo, ¿verdad? De manera que tuve que empezar a deconstruir ciertos mitos y estereotipos que yo tenía incluso de la población, entonces sí fue un trabajo bastante exhaustivo, porque como yo voy a empezar a trabajar y a fortalecer el acceso de esos estudiantes a la educación, si yo no me acerco primero a ellos y a su realidad, ¿verdad? Entonces yo creo que ese sí fue como un trabajo y una labor importante. ¿Ya se sirve...? Ya estamos en vídeo. Ah, ok, perfecto. Necesitamos presentación su. Ok, bueno, entonces como pueden ver en este eje de acceso, en la primera fotografía podemos ver un carro del tecnológico que se nos quedó en medio río, ¿verdad? Nosotros lo experimentamos como institución, pero esta es una realidad que experimentan los chicos y las chicas en su vida cotidiana, ¿verdad? Que a veces yo creo que hasta que vayamos y nos metamos en los territorios podemos tener propiedad de hablar cuáles son las condiciones de vida en las que se está reproduciendo esta población y a veces esto se nos olvida y esa es la importancia de trascender el trabajo meramente de escritor, como lo mencionaba Pau. En la segunda fotografía podemos ver a una de las trabajadoras sociales, Monica Ávila, en donde ella, bueno, va a dar la explicación de la prueba de actitud académica, hace la recepción de las solicitudes y demás, es un trabajo bastante arduo, pero yo creo que es sumamente rico para la formación profesional y también del equipo de trabajo que tenemos en el tecnológico. Y, bueno, en la fotografía de abajo, esa corresponde a un encuentro que tuvimos con la Dirección Regional Educativa de Aturrialba, este año, en el mes de marzo, porque considerábamos que era importante realizar un proceso de motivación con el personal docente y administrativo de los colegios, porque de repente, mira, se daban situaciones como, no, no entres al TEC, es demasiado difícil, ese tipo de carreras no son para vos, no lo vas a lograr, con costos vas a aprobar bachillerato, y era un discurso que se estaba reproduciendo por los profesores de este chico, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí era una labor importante, realizamos el encuentro, y como un resultado cuantitativo de esto, bueno, tuvimos inscripciones para el examen de admisión de esta población, y esperemos que eventualmente se dé el acceso de los mismos, pero los mismos profesores no tenían como un conocimiento de qué era la educación superior, incluso cuáles eran las opciones para que ellos accedieran, perdón, entonces yo creo que sí es un importante trabajo que tenemos que hacer para fortalecer este eje de acceso. En cuanto al otro eje, que es la permanencia, no sé si lo pasas, en cuanto a la permanencia, ahí realizamos una serie de acciones que yo creo que el punto más importante, el aspecto más importante que trabajamos acá, es la integración de los estudiantes indígenas como grupo, porque bueno, nada hacemos con que ellos ingresen a la institución, sino les podemos dar una estructura que los identifique como grupo, y también en la cual puedan acceder a todos los servicios con los que cuenta el TEC en este caso, entonces llevamos a cabo la identificación de necesidades especiales, por ejemplo, el año pasado tuvimos el ingreso de una chica, Janil, que viene del territorio cabecano, y ella bueno, entró a ingeniería en computación, ella llega a la clase, se sienta, el profesor le dice, bueno, abren la computadora, creen una carpeta, vamos a hacer tal y tal cosa, y empezamos a programar. Y esa mujer se quedó en blanco porque primero en su casa ni siquiera había electricidad, en su vida había visto una computadora, entonces qué hacemos nosotros, ese tipo de necesidades, porque esto es un mero ejemplo, son las que nosotros atendemos en el día a día, por ejemplo, con esa estudiante que fue lo que hicimos, bueno, gestionar entonces tutorías que le pudieran apoyar a ella, bueno, en el uso de estos recursos tecnológicos, fortalecerle, por ejemplo, en el área que ocupara, qué sé yo, de matemáticas y demás, y facilitarle una computadora, verdad, que es algo como muy simple, que de repente pensamos que todo el mundo actualmente tiene acceso a la tecnología y demás, pero no es así, y esas son las cosas que nosotros tratamos de visualizar mediante este programa. Asimismo, tratamos de potenciar el fortalecimiento del movimiento indígena estudiantil, que actualmente tiene el nombre de Mintú, entonces yo creo que sí es importante en esta cuestión de permanencia tratar de crear esos lazos y vinculaciones, acá realizamos ciertas actividades, bueno, ahí pueden ver una serie de fotografías, este año tuvimos un intercambio con tres estudiantes canadienses, y realizaron un proceso de clases español e inglés, también realizamos procesos y actividades como más socioeducativas, y las últimas dos fotos son de algunos encuentros que hemos realizado, la primera en Boruca, y la segunda en Rey Curre, que eso también es en Buenos Aires. En cuanto al tercer eje de trabajo, que sería la hipertinencia cultural, acá, bueno, hacemos diversas actividades, yo creo que es importante que los estudiantes conozcan de la realidad de los otros pueblos indígenas, ¿verdad?, porque estamos hablando de ocho pueblos indígenas y 24 territorios, que posiblemente ninguno de ellos ha tenido la posibilidad de visitar a todos esos territorios y conocer, bueno, la realidad en la que viven. Asimismo, tratamos de realizar una concientización hacia el personal docente y administrativo, y hemos realizado acciones como, por ejemplo, bueno, este año realizamos un retiro de materias, una justificación del retiro de materias, utilizando el argumento de razones culturales, que es la primera vez que se ha hecho en el tecnológico que un estudiante realice el retiro de matrícula, justificándolo por un aspecto cultural, ¿verdad? Entonces yo creo que son acciones afirmativas, que si bien es cierto, son pequeñas, ¿verdad?, son un progreso que paulatinamente va a tener su impacto dentro de la institución. También realizamos algunas actividades como más de corte, el recreativo, por ejemplo, este año tuvimos una feria de comida tradicional, en donde los chicos, ¿verdad?, fueron quienes cocinaron y convivimos ahí, este, en una noche de comidas tradicionales, y está en proceso de gestión el día del deporte tradicional, que bueno, que son acciones dirigidas tanto para los estudiantes como para la comunidad institucional, de manera que se logre posicionar que hay una cosmovisión diferente dentro del tecnológico, ¿verdad?, y que se conozca a, no es allá, ¿verdad?, de lo que tenemos ya de los pueblos indígenas. En cuanto a las labores que nosotros desarrollamos en el proyecto, si usted lo hace es por acá, yo creo que es importante destacar que nuestros procesos de trabajo se caracterizan por ser meramente coordinativos, nosotros no tenemos una potestad de ejecutar, sino más bien de coordinar, pero bueno, no estamos inventando el agua tibia, nosotros lo que hacemos es gestionar los servicios que ya están, y hasta cierto punto tratar de visualizar y de que la gente comprenda que la labor que hace es importante, y que ya sea desde un servicio de, perdón, de psicología, de orientación, de trabajo social, incluso de docencia, la labor que usted está haciendo como trabajador es importante, y yo creo que eso es algo que a veces a la gente se le olvida, o el mismo sistema se lo termina consumiendo y no se da cuenta que pequeñas acciones tienen un impacto realmente importante en la vida de estos estudiantes. Realizamos coordinaciones tanto a nivel interinstitucional, ¿verdad?, como dentro de la institución, por ejemplo, bueno, en cuanto a los enlaces externos, tenemos que realizar vinculaciones con la mesa indígena, con el CONAI, por ejemplo, con el Mintú, que les mencionaba que era el movimiento estudiantil indígena, con asociaciones de desarrollo indígena, con líderes ancestrales, consejos de mayores, con los colegios del MEP, ¿verdad?, los colegios ubicados en territorios indígenas, y así mismo tenemos una participación dentro de una comisión de CONARI, que es la Comisión de Coordinación con Pueblos y Territorios Indígenas, entonces también tenemos una participación destacada, ahí realizamos rendición de cuentas, tanto a lo que es la Vicerrectoría de Docencia, que es donde estamos inscritos, como a las rectorías de las universidades públicas, y fundamentalmente al Banco Mundial, que si bien es cierto, los proyectos con los que se ejecuta el proyecto, los fondos con los que se ejecuta el proyecto son de las universidades públicas, sí hay que gestionar un proceso de rendición de cuentas para el Banco Mundial, debido a que la salvaguarda indígena se active, digamos, por directriz de estos. Como parte de estos procesos de trabajo, nosotros también tenemos que desarrollar ciertos informes, que era lo que mencionaba Pau, que a veces damos por sentado, le restamos importancia a las cuestiones operativas, ¿verdad?, o más prácticas, pero por lo menos en la experiencia que yo he tenido, sí he notado que, bueno, primero tengo grandes vacíos en temas como evaluación de proyectos, planificación de proyectos, y creo que hay una responsabilidad autoformativa que debemos asumir una vez que entramos al mercado laboral. Nosotras elaboramos, por ejemplo, informes mensuales, que son de carácter financiero, que, bueno, yo no sé las compañeras, pero por lo menos yo hablo por mí, en que mis vacíos en el tema son bastante grandes, pero bueno, la formación que tenemos ahorita en la escuela es bastante reducida, ¿verdad? Entonces, primero nos obliga a aprovechar de más los cursos que estamos llevando sobre esos temas, y también a realizar, como les digo, un proceso autoformativo al despecto. Entonces, como les digo, mensualmente tenemos que entregar informes financieros de toda la ejecución presupuestaria que estamos haciendo. Tenemos también controles casi que quincenales de las actividades que realizamos, en donde, bueno, decimos qué hemos hecho en estas semanas, cuál es el avance, cuál será el impacto para la población y demás, y también tenemos que realizar un informe anual de todas las acciones que se realizan en el primer o segundo semestre del ciclo lectivo. El trabajo que nosotras realizamos va desde contratar el catering, que va a llegar a ofrecer el servicio de alimentación para una determinada actividad, como la confección de boletas de transporte para ir a las giras, como el seguimiento casi que personalizado a estos estudiantes, y como yo les decía, en el eje de permanencia y pertinencia, es un grupo, realmente nosotros trabajamos con un grupo de estudiantes que se apoyan entre sí, que buscan apoyo con nosotras, ¿verdad? Y que más allá de gestionar un servicio, se ha convertido en una red de apoyo, que ellos mismos reconocen, bueno, la importancia que ha tenido para ellos y demás, y cómo ha hecho que no deserten de la educación superior, que realmente no creo que se deba decir deserción, ¿verdad? Sino que no tienen, es un proceso de exclusión educativa, que es algo que tenemos que tener bastante claro. En cuanto a la normativa y demás teorías con las que nosotros trabajamos, si tú estás pasas a la segunda, nosotros nos basamos para realizar el trabajo en diversas normativas internacionales y nacionales. En cuanto a las internacionales, está, todavía no, pero no importa, está lo que es el Convenio 169 de la OIT, para Pueblos Indígenas y Originarios, y además de ello, bueno, con la Constitución Política, que yo no sé si ustedes sabían, pero ya ahora Costa Rica es declarada como un país multietnico y pluricultural, entonces también trabajamos sobre la base de eso, y en cuanto a la normativa institucional que nos separa, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica se prioriza mediante el estatuto orgánico la importancia de garantizar la igualdad de oportunidades para el ingreso y permanencia de todos los estudiantes. Asimismo, entonces, ya ahora sí, en cuanto a fundamentos ya más teóricos, bueno, es importante acá aclarar que este tipo de fundamentación, nosotras como profesionales, la construimos, ¿verdad? No es un marco teórico que nos brinda la institución, sino que se llevó a cabo un proceso de construcción, incluso, que trasciende más allá de lo profesional, ¿verdad? Porque incluso, ya son grados que vamos teniendo desde la profesión, entonces nos apoyamos en la educación intercultural, que de acá me gustaría rescatar, que la educación intercultural se basa más que todo en un proceso de diálogo y de construcción permanente, en la cual mediante una relación de respeto, ¿verdad? Se van recopilando y retomando los diversos tipos de conocimiento y visiones del mundo en los que hay, para llevar a cabo ya una construcción más colectiva de este tipo de conocimiento. Y asimismo, bueno, en la teoría de los derechos humanos, en el enfoque de los derechos humanos, pero acá sí me gustaría rescatar que, en el caso de mí, particularmente, me gusta mucho apoyarme en lo que es Buenaventura de Sousa, porque él plantea una visión bastante interesante del tema de los derechos humanos y del enfoque en sí mismo, ¿verdad? Él nos habla de que los derechos humanos, bueno, son la gramática y el lenguaje universal para garantizar la dignidad humana. Sin embargo, él reconoce que hay ciertas tensiones intrínsecas en el discurso de los derechos humanos, ¿verdad? Y una de esas tensiones, que en lo personal aplico en mi trabajo, es aquella relacionada con el reconocimiento de la diferencia y la igualdad, porque en el caso de los pueblos originarios, tenemos que tener en cuenta que ha sido una población excluida socialmente, ¿verdad?, a lo largo de la historia y discriminada. Sin embargo, si yo me apoyo en el discurso de los derechos humanos, yo estaría buscando que estos pueblos, vamos a ver si lo podemos ver ahí, que sean incluidos, que es la parte que está abajo, y más bien ellos lo que quieren es un reconocimiento de esa diferencia. Entonces yo creo que para todo el trabajo que nosotros realizamos, para cada acción que llevamos a cabo, tenemos que tener muy claro esto, que no se trata de incluirlos, sino de que se acepte la diferencia, que todos los recursos que se gesten para su atención tengan, pues, ese enfoque. Entonces, de momento, bueno, yo creo que esa sería mi intervención y vamos a ver el video para que ustedes puedan ver un poquitito más acerca del trabajo, contado, bueno, desde los principales actores, porque, bueno, sí es importante comentarles que todas las acciones que nosotros llevamos a cabo, las construimos con los estudiantes. Entonces, por ejemplo, no hay ninguna actividad que planeemos únicamente como grupo, sino que todos llevan un proceso de discusión con ellos, ellos son quienes proponen y demás, y, bueno, acá pueden ver una muestra de hecho. Las actividades desarrolladas por el Plan para Pueblos Indígenas del TEC me parecen de gran ayuda para nosotros los estudiantes de acá, del Tecnológico, y también para los estudiantes que quieren entrar. El plan tiene tres ejes, que son el acceso, la permanencia y la pertinencia cultural. En permanencia, podemos decir que somos nosotros los que estamos acá, matriculados en el TEC. Entonces, lo que hacemos es que el TEC nos ayuda, nos hace reuniones cada cierto tiempo, donde tratamos temas de interés para nosotros. En pertinencia cultural, se hizo una ceremonia acá, con bailes de un grupo de buruca. Entonces, para la colocación de la primera piedra del edificio de seguridad laboral. Y conocer a más personas que son de la misma cultura, del mismo lugar, y sentirse apoyado, ¿verdad? Impacta en que yo me sienta más seguro de hacer lo que me gusta, lo que creo, dar a conocer mi cultura. Y en la vida estudiantil impacta, ya que sabemos que no estamos solos, no soy el único aquí, no soy el que se ve diferente, sino que sabe que hay más personas como uno, y que en algún momento, en una situación difícil, van a estar ellos ahí también, y uno incluso puede apoyarlos a otros en alguna situación en la que se encuentren, ¿verdad? En cuanto a aspectos de actividades para mejorar el trabajo que va a desarrollarse en 2016, pienso que debemos darnos a conocer en la universidad, como estudiantes, que sepan que existe un grupo en la universidad de indígenas de todas las zonas del país, que estamos aquí para tratar de superarnos y aportar a las comunidades de donde venimos, y mejorar la calidad de vida de nosotros. También pienso que debemos rescatarlo en clase, cuando tenemos trabajos, relacionarlo con la vida del entorno de la zona donde somos, para resaltar un poco la cultura, y que también sea conocer un poco más de importancia. Bueno, qué emoción. Bueno, algo que tal vez no sé si sabían es que nosotras tres fuimos compañeras de la misma generación, en realidad entramos juntas, no salimos juntas, yo me he ido quedando ahí, a veces agarro atajos, a ver a dónde llego. Pero bueno, quería también agradecerle a Marcos por invitarme, yo trabajo acá en la Universidad de Costa Rica, trabajo en los tres pilares de la U, que es docencia, acción social e investigación, actualmente soy profesora, que no parece, cuesta que me tenga el respeto, en la Escuela de Economía Agrícola, en un curso de comunicación. Pero mi trabajo sustancial, bueno, en términos de investigación, estoy también apoyando en la escuela, en un estudio de prefactibilidad para implantar una subasta agrícola, así que pueden imaginarse lo interesante que es. Y en términos de acción social, es como lo que más tengo experiencia y como mi trabajo más sustancial, ¿verdad? Actualmente trabajo en un programa, que es de la Vicerrectoría de Acción Social, que se llama Programa Institucional Osa Golfo Dulce, Piosa, no sé si alguno, alguna lo ha escuchado por ahí. ¿Vieres cómo me cuesta usar el micrófono? Bueno, entonces les voy a hablar más de mi experiencia de Piosa, porque también he generado como más reflexión en términos de, bueno, y el trabajo social qué, ¿verdad? ¿Qué hace? ¿Cómo surge Piosa? Piosa surge en el 2004, como un programa institucional, surge por iniciativa voluntaria de un grupo de docentes de biología, de trabajo social, la compañera Jania Franceschi, de sede de Occidente, y Economía Agrícola, con el que ahora estoy trabajando, que es Gerardo Cortés. Entonces ellos tenían proyectos de investigación de acción social en la península de Osa, no sé si alguno, alguna conoce también, y dicen, bueno, esta región ocupa que la universidad haga una intervención especial, una intervención distinta, ¿verdad? Porque si no, inventemos programas para la zona norte y programas para todo lugar. ¿Y por qué se ocupaba esa intervención especial de la universidad? Precisamente porque ahí hay una contradicción en los modelos de desarrollo. Cuando vemos Guanacaste, vemos un modelo de desarrollo del megaturismo, ¿verdad? Teres todo incluido y demás. En la zona sur hay características muy importantes que tienen que ver, por ejemplo, con mucha presencia de áreas de conservación, parques nacionales y demás. Y al mismo tiempo, un gran abandono del Estado. Entonces gente con un vacío importante en sus condiciones de vida. Inclusive que se encuentran en esa contradicción, ¿verdad? O sea, históricamente que se han dedicado a la minería ilegal, a la tala ilegal, porque son los recursos que tienen. Entonces el programa, en su surgimiento, se dice, bueno, ¿cómo hacemos para conciliar la conservación y las necesidades humanas? Y a partir de ahí, se empieza a generar todo un proceso interdisciplinar. La experiencia es súper interesante porque a mí siempre me había tocado trabajar entre los mismos, solo como entre gente de ciencias sociales. Entonces había estado en Talamanca, estuve en Guanacaste, bueno, por Buenos Aires, pero siempre en un lugar muy cómodo, ¿verdad? En el que siempre solo dialogaba con quien ya yo estaba de acuerdo. Y ahora, imagínense ir a trabajar a la Escuela de Economía Agrícola. Ha sido toda una experiencia interesantísima. Y además el programa, la gente que se vincula son docentes de acá, de la U, que quieren sacarle más provecho a sus proyectos. Entonces el programa potencia proyectos universitarios específicos. Y ahorita, ¿quiénes están en el programa? Proyectos de ingeniería eléctrica, de ingeniería mecánica, de estadística, de biología. O sea, una diversidad impresionante, pero hay un factor en común, que es gente que quiere hacer algo más que el resultado propio que su proyecto ya haría por sí mismo, ¿no? Entonces, yo me vinculo al programa siendo como asistente todavía, y me topo con la sorpresa de que lo que me dicen es, bueno, es que hay una organización, además cristiana, o sea, bueno, lo demás es por su cosmovisión, ¿no? Que quiere trabajar ahí el tema organizativo, y entonces yo logro percibir cuál es la visión que tiene del trabajo social, ¿verdad? A pesar de que ya habían tenido un trabajo ahí anterior con otras compañeras. Entonces yo voy, era una iglesia literalmente, donde solo una persona quería trabajar, y yo le digo a mi compañero que yo no voy a emprender ahí ningún proceso, porque no es realmente una organización y demás. Entonces me dice que nos sigamos reuniendo, y lo que captan de mi trabajo, ¿verdad? Así es como lo he reflexionado, es también toda mi capacidad de análisis, y de análisis de lo macro a lo micro, ¿verdad? Cómo también poder ver inclusive cómo lo político traspasa todo, que es algo de lo que voy a seguir conversando. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Piosa? Es crear una red, o sea, articular personas, tanto universitarias, ¿verdad? Como con las comunidades y las instituciones públicas. Funciona como un tejedor, ¿verdad? Como una telaraña, en la que las personas podamos potenciar lo que ya hacemos desde nuestros distintos espacios, lo cual es bastante interesante, porque eso ha generado que las líneas de trabajo mías, ya particularmente, se dirijan a dos ámbitos. Uno que tiene que ver más con el tema aquí universitario, donde lo que hago es gestión, ¿verdad? Todo el tema administrativo y demás. Y también otro que tiene que ver con el espacio comunitario. Entonces, yo administro y todo esto, pero también trabajo directamente con las comunidades locales de la región. Y eso me ha enseñado un poco a la explotación laboral, pero también me ha generado un diálogo muy importante sobre el que hacer del trabajo social, ¿verdad? Entonces, en términos de la administración, los programas aquí a nivel de la U no tienen un reglamento. O sea, realmente surgen como iniciativas voluntarias y dependen mucho de la voluntad política. Entonces, cuando hay coyunturas, por ejemplo, como la que estamos pasando, que hay cambio de autoridades y demás, hay que hacer todo un trabajo político para que crean en lo que uno hace. Es como siempre estar defendiendo, sacando la bandera y defender el trabajo que se hace allá. Y precisamente estamos en ese proceso y uno aprende mucho, inclusive a mí, porque yo he sido muy rebelde. Esto, por ejemplo, de estar despeinada es algo que me encanta y que quisiera que vieran mi contenido más allá de eso, ¿verdad? Pero bueno, uno tiene que enfrentarse a distintos espacios y saber cómo hacerlo. En términos de comunidad, ha sido demasiado interesante llegar a un momento de reflexión, digo yo tan profunda, no sé, pero preguntarme mucho también, como era un poco lo que decía Joa, ¿verdad? El tema temático. Yo puedo investigar un montón de temas y saber, ay sí, este enfoque para el tema de discapacidad, este enfoque para el tema de las personas adultas mayores, pero también hay que discutir la otra parte que tiene que ver con el tema de propuestas y metodológicamente cómo estamos haciendo las cosas y cómo estamos interviniendo. Entonces yo en el espacio comunitario me doy cuenta que a través de la formación, sé que no es a mala manera, pero son como ese tipo de cosas, ¿verdad? Como dice, uno tiene que aprender a desaprender. Me doy cuenta que acá el trabajo social definitivamente generamos, a pesar de que hablamos de hacer una lectura de la realidad que sea integral, en realidad generamos segmentación. Entonces yo me encuentro en la comunidad y claro, como es espacio comunitario, adivinen cuál modelo voy a usar. Modelo socioeducativo. Y entonces como cuando ya voy a la institución y a la clínica, ahí es modelo terapéutico. Y cuando estoy aquí en la universidad, metas el rollo de gestión y la cuestión administrativa. O sea, es complicado. Entonces yo me pregunto, bueno, yo casi llegué a un momento en el que solo pensaba taller, reunión, taller, reunión, taller, reunión. Y yo dije, pero ¿qué es esto? ¿Y dónde está mi creatividad? ¿Y dónde está también el cuestionamiento del impacto que está teniendo la forma en cómo hacemos las cosas? Entonces, a nivel comunitario, me ha tocado estar en el... Estoy proponiendo intervenir en el espacio local, pero no solamente desde un modelo socioeducativo, porque definitivamente además es un modelo súper racional. Entonces llegamos donde... Yo estoy trabajando con un grupo de señoras. Bueno, trabajo con varias organizaciones. Hago un montón de cosas. Dentro, este grupo de señoras tiene características muy particulares. Primero, que son mujeres. Y segundo, que además... Bueno, es que yo me voy a meter por un montón de temas. Ellas están construyendo un proyecto productivo para que el INDER les pueda dar tierra y recursos, ¿verdad? Y mientras construyen ese proyecto productivo, en el cual también la universidad y otros actores aportan, y también se están poniendo de acuerdo como grupo. ¿Cómo se van a llevar? ¿Cómo se van a manejar? Y entonces, por una reflexión inclusive personal, yo digo, bueno, hay un montón de políticas, hay un montón de cuestiones en el espacio formal, pero el tema cultural es lo que hay que trabajar. Porque sí, puede ser que ellas no se crean que puedan ser exitosas en su momento. Entonces, en el espacio local yo propongo, hay que hacer trabajo comunitario, pero que no solamente se molde a lo socioeducativo. Y con ellas hago sesiones terapéuticas. Y yo misma se los digo, yo puedo venir acá y ponerles una presentación. El autoestima es tal y tal cosa. Y después, ya me voy yo, ¿verdad? Me vengo muy felizmente. Y creer que eso realmente solventó el objetivo último. Que es precisamente que su proceso de aprendizaje les traspase por el cuerpo, ¿no? No solamente por la mente. Va a caer en redundancia. Entonces, ¿qué es lo que yo noto? Y logro generar en este proceso como de análisis. De que hay que preguntarse, no solamente el tema matemático, sino el tema metodológico, en el tanto cómo podemos cambiar la forma de hacer las cosas. Y no solamente reproducir. Porque si caemos en eso, ¿cómo es que dice la frase? Es una locura hacer lo mismo esperando obtener resultados distintos, ¿no? Entonces, yo me voy abriendo, ¿verdad? A un montón de, como mucha reflexión. Cuando voy allá, además la zona es preciosa. Seguro eso me ayuda. Y logro, o sea, como no logro. En realidad estoy en una pura discusión también conmigo misma. Pero me pregunto, ¿qué hacemos además? O sea, ¿qué hacemos además de solamente trabajar con ellos y ellas? Y también de estar aquí en la universidad y de vincularnos con las instituciones públicas. Entonces, también es como tener un análisis de los diferentes niveles, ¿verdad? A nivel comunitario yo logro ver esto. Pero ¿qué es lo que veo también ahí a nivel de instituciones? Veo, por ejemplo, una institución como el INDER haciendo propuestas interesantes con toda la contradicción que puedan tener. Porque, por ejemplo, ahora con la reforma de la ley, el INDER le pide a la gente, sí, les puedo dar tierra, pero tienen que presentarme un proyecto productivo. Y ese proyecto productivo no lo hace cualquiera. O sea, implica hacer análisis de mercado, implica hacer un montón de cosas. Y la gente no tiene esa capacidad. Entonces, la ley promueve esa transformación que va un poco en la línea de tecnificar la agricultura, pero también, o sea, inserta cuestiones importantes, como por ejemplo el tema de la seguridad alimentaria. O sea, pone en jaque inclusive el tema de importación de alimentos. El tema de la diversificación, de la agricultura familiar. ¿Verdad? Del autoconsumo. Cuestiones muy importantes que inclusive ya la gente alguna no la tiene. Porque históricamente, ahí lo que existía era la bananera y ahora la palma africana. ¿Verdad? Entonces, asumen las modas agrícolas que llegan desde afuera. Y resulta que el INDER pide ese proyecto, pero no genera ningún espacio desde el INDER para que haya funcionarios construyendo proyectos con la gente. ¿Sí me voy a entender? Me van siguiendo. Entonces, yo discuto eso. ¿Qué hago yo? Voy allá y trabajo con quien pueda apoyarle en su proyecto y luego vengo y hago esta crítica. O cómo más bien, desde esta experiencia que estoy teniendo en esa realidad, también logro impactar en el espacio de la política pública. ¿Verdad? O sea, cómo generar una investigación, una sistematización de estos procesos que estoy haciendo y que se puedan inclusive elevar a una institución como el INDER y que pongan en jaque cómo se puede operativizar realmente esas propuestas que están haciendo y que apuestan a una transformación de cultura, ¿verdad? Entonces, eso por un lado, ¿qué me doy cuenta? De que la teoría es demasiado importante, pero que no es una receta. Cuando yo estaba en cuarto, iba a la clínica Clorito Picado a hacer la práctica, siempre recordaba a todas las generaciones diciendo No, es que no es que el marxismo, esas cosas no sirven, no, 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 yo una institución y todo cambia, ¿verdad? Y yo fui ahí, por dicha estada en un proceso suavecito en mi vida. Y entonces yo nunca pude comprender cuando escuchaba esos discursos de que la teoría no sirvía, porque si yo no hubiera tenido todo ese proceso de formación crítica, probablemente hubiera estado diciendo eso mismo, ¿verdad? El problema es que lo queremos ver como recetas, o sea, como tenerlo todo solucionado y dígame cómo lo hago y eso es lo que no, o sea, más bien esa es una ventaja que tenemos, si lo vemos desde este otro lado cómo podemos hacer nuevas propuestas, cómo podemos trascender el tema de que, ay sí, entonces esto es gestión, esto es terapia esto es socioeducativo, más bien cómo lo vemos integralmente en relación con los objetivos que podamos ponernos en nuestra intervención y desde todos los espacios yo creo que el espacio, ahora decía me dio risa eso que dijo Joa de los indígenas porque sí, a mí el tema comunitario siempre me ha apasionado, ¿verdad? sobre todo el comunitario rural pero yo creo que es más bien como un reto de hacer nuevas propuestas y ojalá que lo contemporáneo no solamente lo acompañe el tema temático, donde puede entrar lo ambiental, donde puede entrar inclusive otros grupos de poblaciones, sino también el cómo hacemos las cosas y estar también reflexionando sobre los nudos más metodológicos, que inclusive tienen una vinculación muy fuerte con la teoría porque cuál es esa ruta epistemológica que me permite a mí acercarme no sólo para entender el mundo sino también para hacer nuevas propuestas de intervención es que yo, lo que les decía a las chiquillas es que nunca me ordené sí, sobre todo ponerle atención a las propuestas que cuestionan lo más formal de lo real y en esto cuando lleguen a teoría del Estado también lo van a ver es como esas teorías con las que yo me casé entonces un señor que se llama Poblanzas dice hay que entender la política y el Estado no como un actor porque en el Estado hay un montón de actores o sea, no es que ahora está el PAC y ahí sí el PAC como genio, ¿verdad? sino que es una diversidad de actores allá adentro pero tampoco como un instrumento porque no es que yo pueda decir así, el Estado lo mueva aquí o el Estado lo mueva allá sino que definitivamente el Estado es una arena de luchas y de incidencias de un montón de cosas de visiones de mundo de propuestas de desafíos y demás y eso yo lo aplico para todo o sea, hay como un plano de, ah bueno ese es el plano formal ¿verdad? él lo que dice es el Estado en el Estado hay actores formales que son los que ponen la cara está el presidente están los que vemos pero también hay Estado y poderes reales que son ¿quiénes tienen el poder real? entonces ahí vemos todos los empresarios que desde atrás sin poner la cara que inclusive ni sabemos nombres están haciendo todo su trabajo de presión y utilizando los medios y todo lo que ya sabemos y si lo vemos desde ese punto de vista en realidad eso traspasa solamente el plano del Estado ¿verdad? aquí hay un plano formal y otro plano real y también tiene que ver con nuestra cotidianidad y nuestras historias de vida entonces aquí estamos en un plano formal ese es el conversatorio pero probablemente en el espacio real donde podamos hablar desde otro lugar desde otras tensiones y demás salen otras cosas interesantes y en los procesos de intervención también ¿verdad? a mí me encanta por ejemplo quedarme en la casa de la gente bueno con los compañeros de economía Nicola me cuesta por ejemplo ellos no porque yo ahí logro ver un montón de cosas que a ellos no les está interesando en ese momento porque es la realidad de la gente no solamente como se están comportando en la reunión ¿verdad? que en la reunión somos entonces un poco mi discusión es cómo hacer propuestas tomando como objeto de trabajo esa realidad y no esa realidad solamente ahí desde el nombre que le ponemos sino desde todas las contradicciones que podamos ver y esta es la forma como yo intervengo yo estoy mucho como en la posición de hacer nuevos planteamientos ¿verdad? ya como les comenté como más como por el tema metodológico y yo creo que tiene que ahí entra inclusive también la discusión de los enfoques ¿verdad? el enfoque de derechos humanos y yo sé que está ahí pero si ustedes me preguntan cotidianamente yo no voy pensando ah si el derecho humano de tal persona aquí voy ¿verdad? al final de cuentas hay un tema de sí de mejorar las condiciones de vida de las personas donde uno es un actor y además es un actor con poder porque estamos desde instituciones y además imagínense lo que es llegar desde la universidad de Costa Rica ¿verdad? con toda la carga ahí de estatus que se genera y yo no sé ya más que decir yo los invito y las invito como a preguntar así a dudar hasta de ustedes mismos por favor de ustedes mismos a cuestionarse las palabras esas como que ah si participación ah si de hecho ahora que yo estaba diciendo esto me parecía muy interesante porque bueno ¿cuáles son los espacios de participación? o sea que ¿a qué le estamos llamando participación? ¿quiénes participan realmente? ¿la participación es suficiente? no sé como todo ese tipo de preguntas que además son bastante filosóficas ¿verdad? es como yo creo que a nosotras lo que hacemos es una compatibilidad técnica porque sí lo está pero sobre todo teórica que es muy amplia y yo creo que el reto más bien es como también es un tema autoformativo como siempre estar profundizando en la capacidad de análisis que eso es lo que hace la diferencia ¿verdad? estaba hablando con una compañera estadística y me decía es que en estadística por ejemplo sale una investigación toman datos del poder judicial y entonces hacen un mapeo de los lugares donde se presenta más violencia doméstica y el otro como el otro factor con el cual quieren hacer el cruce digamos para el análisis es condición socioeconómica o sea están partiendo el prejuicio de que donde hay violencia doméstica es porque la gente es pobre ¿verdad? y lo peor es que eso se transforma en toma de decisiones porque desde ahí es donde se gestionan las intervenciones estatales y tiene legitimidad porque es la visión estadística ¿no? y entonces ¿qué es esa diferencia que el trabajo social da? ¿qué es eso de la teoría social? ¿dónde se ve? y se ve precisamente ahí en cómo poder dar una explicación de toda la realidad romper con el tema de los prejuicios ¿verdad? y dar las cosas por sentadas pero también sobre todo y creo que es algo que nos falta un montón hacer propuestas y hacer propuestas que vayan en línea con todo lo que discutimos porque sí hay que hay que o sea a mí en este espacio laboral de las cosas más bellas que yo he encontrado es poder discutir con mi jefe que es un casi doctor y que además legitima mucho el tema ¿verdad? académico pero bueno uno lo discute precisamente desde argumentos y se construye algo desde ahí ¿verdad? no solamente de un tema ahí dogmático de ah no es que es el capitalismo no, no, no es que es el capitalismo o sea no así no es o sea es precisamente cómo romper el tema solamente de las etiquetas y las máscaras sino más bien profundizar en el contenido y precisamente por esto que el tema de las propuestas ¿verdad? como que me interesa también ahora que comentaban todas de su experiencia de tesis es que que les quería contar que como me acerqué mucho al tema he estado muy cerca al tema agrícola y campesino y demás iba a hacer mi tesis sobre eso pero había algo como que yo no decía no, aquí hay algo que no me suena y es precisamente que no quería llegar a la misma conclusión investigar el tema o sea obviamente iba a llegar a diferentes conclusiones pero en términos macros a demostrar por qué los años 80 han generado todo lo que han generado en la agricultura y a darnos vuelta entre todas las explicaciones fatalistas que además ya conocemos o sea no son fatalistas no me hagan caso a todo lo que digo pero pero más bien y más bien y bueno y ahora nosotros desde toda esta arena de cosas que hacemos ¿verdad? y eso es lo difícil o sea no es un trabajo fácil pero yo creo que nosotros tenemos como trabajo social una diversidad así de cosas de herramientas de materiales inclusive ahora que están muchos y muchas potenciando el tema artístico o sea toda esa gama de cuestiones que además nos admiran desde afuera ¿verdad? algunos y algunas compañeras que dicen es que el otro lado no se mueven tanto como trabajo social es parte de la experiencia que ustedes están teniendo y es una experiencia única yo he aprendido un montón de cosas por las buenas y por las malas pero el hecho de haber pasado por esta carrera es algo que yo voy a agradecer siempre ¿verdad? por toda la transformación inclusive personal que yo creo que es el primer paso si uno no se cuestiona las cosas de una misma ¿verdad? ¿cómo va a poder? o sea imagínense uno ahí con una autoestima fatal diciéndole a las señoras el autoestima tal y tal y tal entonces escribí algo que es un poco mi propuesta metodológica en lugar de decirle a la gente la experiencia que tenga invitar a la gente a vivir esa experiencia y no invitarla como venga pase adelante ¿verdad? ¿cómo lo hago yo en términos prácticos? para contarles estábamos en un taller de capacitación en el tema de economía social solidaria entonces hay un grupo de jóvenes y hay otro señor mayor el señor tenía la idea la posición más fatalista es que aquí no se puede hacer nada y los jóvenes eran más como no señor es que por culpa gente como usted aquí no se puede hacer nada y era un grupo de 36 personas solo estos dos bandos hablaban ¿verdad? y mis compañeros de economía agrícola y yo lo que hice fue dejar que se pelearan como 10 minutos yo solo los veía y claro todo estaba muy tenso porque las personas querían saber cómo yo reaccionaba mi jefe me decía que cortara o sea que interviniera y yo decía no yo voy a dejar que esto pase y entonces cuando eso pasó yo hice una reflexión sobre varias cosas número uno ¿cuánta gente se metió en la discusión? dos ¿y el tema de la participación? ¿y el tema de escuchar otras posiciones? y también les devolvía el tema cultural y yo les decía todos ustedes que se quedaron callados ustedes pueden salir de esta sesión haciendo un chisme uy viste que se pelearon y la profesora no hizo nada y bla o pueden más bien salir reflexionando sobre precisamente cómo hacen falta espacios de discusión cómo nos tenemos que comunicar cómo podemos llegar a acuerdos cómo podemos tomar decisiones porque estamos en una misma comunidad y tienen que hacerlo entonces claro yo no les estoy diciendo solamente la participación es esto sino que yo les estoy devolviendo que hago una reflexión sobre eso que acaban de vivir o cuando hablo del tema de modelos de desarrollo cuando hablo del tema del turismo rural y esas propuestas lo que hago es que les pongo fotos de hoteles cinco estrellas esa es buena para que si lo repiten entonces les pongo así los jem los pongo como diez minutos cinco minutos de puro así todo guanacaste y entonces les pregunto ¿qué les parece? una maravilla es increíble y ojalá esas fotos de publicidad así donde la gente sale en las piscinas ¿verdad? y luego les paso un montón de noticias de por ejemplo cuáles son las consecuencias de ese modelo de desarrollo y les pongo fotos de ellos por ejemplo el rancho quemado el turismo rural y les digo eso no les parece tan bonito eso que o sea que implica ¿verdad? es como trabajar el tema de la cultura desde nuestros propios pensamientos desde todo eso que tenemos arraigado inclusive en el inconsciente ¿verdad? ¿y para qué yo genero esto? no es para que la gente esté de acuerdo conmigo esto tiene que ver inclusive con la autogestión con yo cuestionarme para hacer propuestas y poder ampliar mi margen de capacidades ¿verdad? ahí podría ser un nuevo enfoque de capacidades bueno ya les conté un poco como mi experiencia yo los invito y las invito así a que ojalá reflexionen mucho eso sobre la necesidad de proponer y ha sido un gusto muchas gracias aplausos aplausos chau 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 chau